Lo que hace un hombre cuando ama de verdad Tú sí me amas, ¿verdad? Sí, sí, te amo mucho, mi amor Corre como hacían ¿Qué harías por mí? Sería por ti Supongamos que tienes un accidente y te falta sangre ¿Tú me donarías sangre? No, te postearía en Facebook y buscaría un danante Qué poco romántico eres Es más, te posté en WhatsApp también Ay, así ni cómo hacer nada contigo el 14 de febrero Ay, sí, pero para esas fechas falta bastante Pero hoy es 13 ¿De febrero? Sí Mañana es 14, pasado es 15 ¿15? El 15 tengo que pagar del internet Y eso los de CNT no perdonan nada Uy, no ¿Y ahora cómo le digo que no tengo plata? No me pagaron en la pila win, tío Ya valí madres ¿Qué hago? ¿Cómo le termino así esta buen nota? Debo buscar un pretexto para terminarle y después de dos días regreso con ella Esta es mi oportunidad Ah, claro, dándole like a las fotos de mi hermano ¿Qué te gusta o qué? Solo es un like, no pasa nada Solo es un like, después que sigue Un like, dos likes, tres likes Ah, sí, claro, como te gusta Mejor te lo traigo aquí, yo me voy No, yo te quiero a ti Pero él me cae bien, es muy chistoso Ah, sí, ¿y no soy gracioso yo? Y claro, te gusta demasiado Pues ya lo traigo Y conmigo nos vemos Terminamos Aquí está Gracias Ahorita le doy su cambio Gracias, muchas gracias Flores, flores, adólanos las flores Flores, adólanos Flores, flores, adólanos Flores, flores, adólanos A dólares, adólanos las flores José, José, cómprame flores Para tu novia, hazme el gasto Yo flores ni que nada, ni plata tengo Aparte ya terminé con mi novia Por eso mismo Qué tonto eres No viste el montón de osos Que le han regalado a la sisa Tú hubieras robado un hito Para que le des a tu novia Y de paso me comprabas una flor a mí Y listo Ah, es cierto Mejor fíame Luego te pago, ¿sí o qué? ¿Qué estás tonto? ¿Sabes leer? ¿Qué cosa voy a leer? Hoy no fío, mañana sí Así que vente mañana 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 ni siquiera vas a tener Por eso mismo, pues Tonto Mejor Baraja, baraja Baraja, a ver Baraja Guau Cuántos osos ¿Cuál elijo? Ay, sí, amiga Mira, con este maquillaje Hoy vamos a quedar hermosos para la fiesta Sí, ¿verdad, amiga? Sí Y además es justo del tano de tu piel Que eso es lo que no podíamos encontrar Ay, claro, amiga Pero déjame subir un trabajo, ¿sí? Que lo subo rápido Tienes peluches tan lindos El 14 de febrero te va súper bien Ay, amiga Bueno, ahí más o menos Pero ya, cuéntame ¿Qué les haces? Pues simplemente les digo que no Y listo Ay, es que todo lo que te regalan es tan lindo Excepto uno Está bien feo, la verdad Bueno, amiga Ay, de todo un poco Hoy va a haber una fiesta A la que van a ir todos los que van al Paukar ¿Al Paukar? Pero no es ahí donde van todos los borrachos y futboleros No, los que van a la fiesta de gala Ah, bueno, si es así, pues sí me apunto Entonces tenemos que vestirnos, maquillarnos, ponernos lindas Ay, qué dolor de espalda Pensé que nunca se iría Y ahora, ¿cuál de todos me llevo? Este ¡Este! ¡El más feo! Ay, amiga, ¿por qué estás tan triste? De hecho, este día deberíamos celebrarlo muchísimo Ya que te deshiciste del horroroso ese Ay, no le digas así Yo lo extraño mucho, mi gordito No sé por qué me terminó Oye, amiga, ¿qué te parece si nos tomamos una foto para postearla? No, 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 es que él lo va a ver Pero ese es el caso, que él lo vea y se arrepienta Bueno Ojalá y esté Ay, qué nervios ¿Quién? ¡Yo! ¿Qué es pues? ¿Qué crees que caso en tu casa? ¿Qué quieres? ¿Está tu hermana? No está No está Sabía que le caí a amar Y ahora que no está ¿Qué hago? Ay, Dios mío Ya nada Lo puedo devolverle el aso a mi hermana Y todo por tu culpa Ay, Virgencita de Badalupe, ayúdame No, ¿qué hice? Pobrecito, ¿quién lo habrá lanzado? Pobrecito Lo siento, lo siento José ¿Este peluche es tuyo? Sí, es mío Y gracias Pero era para ti Pero se ve que estás mucho mejor sin mí Bueno Eso es todo Cuídate y chao Oh, le falta un ojito José, espera Te invito a un café Claro, por el osito Bueno, no me enojo ¡Gracias! ¡Gracias!